Bienvenidos a mi canal, al día de hoy vamos a preparar unos rulones rellenos de nata. Como veis este es el resultado final, si os gusta acompañarme a prepararlo paso a paso y os enseñaré también a como decorarlo. Lo primero de todo necesitaremos una olla, le añadiremos 250 gramos de azúcar. Y 200 mililitros de agua para que el agua tape un poquito al azúcar. Lo mezclamos y dejamos hasta que empiece a hervir y salvan burbujas. Como veis han empezado a salir burbujas y cuando empiece a salir burbujas tenéis que coger un vaso de agua fría y ponerle un poquito del sirope. Y después con un palo intentar sacarlo. Si el sirope ya está hecho saldrá con un caramelo y si no está hecho pues se disolverá con el agua. Si no sale la primera como no me ha salido a mi, tenéis que esperar cada 5 minutos y hacerlo hasta que salga. Ha pasado 7 minutos y lo estoy volviendo a intentar. Le metemos otra vez el palo y como veis esta vez si se me ha quedado caramelizado. Como ya está hecho el caramelo, pasamos a hacer el merengue italiano. Pero tenemos que hacer el merengue rápido para que el caramelo no se enfríe. En la máquina de batir le vamos a añadir 5 claras. Vosotros podéis utilizar la máquina de batir o la máquina de mano. El resultado es igual aunque la máquina de batir con la mano coge más tiempo, pero no hay diferencia de sabor ni de forma. Mientras bate le vamos a añadir media cucharada de sal para que la clara se vaya aumentando de volumen y sea blanca. Cuando la clara se va volviendo blanca y tiene un poco de volumen le vamos añadiendo el caramelo poco a poquito. Como veis le añadimos un poco, pero cuando le añadimos poco tenemos que hacerlo todo continuo no podemos parar de echárselo. Y a continuación cuando terminamos de echar el caramelo tenemos que poner las manos en el bol donde estamos haciendo la mezcla. Y no se para aún la máquina. Cuando el bol se vaya enfriando tendremos que parar la máquina porque así está bien hecha la masa. Vale, como veis este es el resultado de como nos tiene que quedar la consistencia del merengue italiano. Vale, como el merengue ya está preparado vamos a abrir y esparcir el horjaldre por la mesa para preparar los conos. Le echamos un poquito de harina tamizada para cuando hagamos la masa no se pegue a la forma. Como veis esa es la forma de los conos. A continuación vamos a hacer cortes por los lados y se vamos a quitar para ponérselo por los conos para hacer la forma. Y lo vamos enrolando en la forma del cono hasta el final del cono. Como veis vamos haciendo tiras y lo vamos enrolando en el cono, por todo el cono. Este es el último cono que voy a enseñar como enrolarlo. Como veis yo no dejo ningún espacio para cuando le echamos el merengue dentro no se nos esparza por todos los lados. A continuación cogemos una yema y la batimos y se la ponemos por encima de los conos para que queden dolaritos. En el horno lo pondremos de 15 a 20 minutos a 200 celsius. En la manga pastelera vamos a poner el merengue italiano. Como veis la consistencia del merengue italiano nos ha quedado fenomenal. Vale, ahora sacamos los conos del horno. Vale, como veis gracias a la harina se sale muy fácilmente la forma del cono de la masa. Vale, a continuación vamos a rellenar los conos del merengue italiano. Y le damos forma. Y le añadimos bayas y una franguesa. Volvemos a rellenarlo con el merengue. Y lo volvemos a decorar. La decoración de los conos puede ser a vuestra imaginación. Así que le podéis poner chispas de colores o rayado o frutos secos. Lo que tengáis en casa. Como veis este lo voy a decorar con frutos secos picados. A este le pongo frutos secos picados. Como veis me está quedando así y aún le seguimos decorando. En un lado voy a poner un poco del merengue. Y le damos vuelta para que quede de forma puntiaguda. Y le ponemos un cono al lado como si se hubiera caído. Y unas cerezas. También le podéis poner plátano o la fruta que os guste más. Y así es el resultado final. Aunque si tenéis sirope le podéis echar sirope. Yo como tengo sirope de fresa le voy a echar sirope de fresa. Pero ustedes podéis echar el sirope que os guste más. Chocolate, caramelo, el que os guste. Y ese es el resultado. Ahora si el final. Bueno si os ha gustado suscribiros, darle like. Y comentar si os ha salido bien o si os ha salido mal. Yo estaré atento a vuestros comentarios. Y si os ha salido mal. Os dejaré un truco para que lo mejoréis. Y bueno hasta el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.